Hola mis hermosas, el día de hoy les quiero compartir unos diseños que he confeccionado son aproximadamente 4 diseños, 4 diseños parecidos que he confeccionado con diferentes telas por ejemplo este es con tela perforada, la tela perforada es un poco gruesa, es stretch, fíjense que bonito ahí en las tiendas de tela hay gran variedad de diseños en la parte del perforado, este diseño es así y para confeccionar esta falda de dos capas le colocamos un forro, el forro es liso, lo realicé con tela en algodón lisa para colocarle las dos capas y le coloqué aparte la pretina, fíjense, se la coloqué aparte y es súper suave, este diseño es muy fresco para las niñas, muy bonita, acá tenemos el top el top también es con la misma tela perforada, lleva un farolado en la parte superior con sus tirantes es un diseño súper lindo, muy fresco para niñas de 3 hasta 5 años, hasta 6, muy, fíjense, muy versátil ya que estira bastante, aparte de que estira la tela es stretch, es muy suave al final del video de mostrar los cuatro diseños les voy a dejar el paso a paso para realizar el patrón de cada uno de estos diseños, este es el primero, número uno, color celeste, un color muy bonito acá tenemos el segundo, miren este estampado, vamos a colocar este por acá, para observar este diseño esta falda es muy fresca, fíjense, que suavidad, para el verano es muy cómoda, muy fresquita, fíjense en este diseño le hemos colocado el farolado en la parte inferior, en el borde a manera de ruedo le colocamos el farolado, en la parte superior también tiene el elástico que se lo colocamos acá está del mismo tamaño, por supuesto, de la falda y el detalle, un lazo con la misma tela muy bonito, muy fácil es de confeccionar y de vender en esta temporada de verano acá tenemos el top, el top también es súper fresco, fíjense, lleva elástico en la parte superior está muy en tendencia estas blusas, ya que a las niñas les encanta por lo cómodas que son fíjense, también tiene el elástico en la parte inferior y en las magas esta tela, que es muy bonita y muy ligerita, se llama rayón, en algunos lugares, no sé cómo les dirán en sus países, fíjense, súper ligera, muy fresca y el estampado es súper lindo, muy bonito, son unas florecillas amarillas a las niñas les va a encantar, ya que es muy fresco este diseño este diseño es el número 2 el siguiente diseño también es muy de verano la tela es también rayón, fíjense muy ligerita, fresca es parecido al diseño anterior, ya que lleva elástico en la parte inferior y top también en las mangas, a diferencia del anterior, el elástico no va abrazado, sino que va subiendo 2 centímetros fíjense, un diseño un poco diferente y en la parte del escote, en las mangas lleva elástico pero acá, en la parte del escote no lleva elástico en la parte delantera y en la parte trasera, no lleva elástico los tirantes también aquella anterior no lleva tirantes, está así, un poco más grueso este diseño es así para la parte superior y para la falda que son 3 diseños parecidos con falda fíjense, que bonito esta falda es espectacularmente para el verano, muy bonito de palmera, de flores muy playero este diseño, a diferencia de los anteriores lleva dos capas en la parte inferior, en la parte final y la primera capa es un poco más ancha fíjense, que cómodo y que fresco este es el número 3, un diseño espectacular también les vamos a colocar el patrón de este diseño número 3 y el 4, acá lo tenemos, la falda son faldas parecidas, pero diseños totalmente distintos esto lleva dos capas, fíjense, justo la mitad muy bonita, la tela también es de rayón, ligerita, suave les recomiendo utilizar estas telas para días calurosos ya que va a ser muy fresco para las niñas también es posible realizarlo con cualquier tipo de tela en algodón estampado también hay estampado precioso este top también es parecido al número 2 es un poco más grande la talla, la medida lleva elástico abrazado en la parte inferior en la parte del escote y en las mangas entonces son 4 diseños, este es el número 4 ahora, a continuación les voy a mostrar cada uno de los patrones paso a paso para que ustedes lo puedan realizar de estos 4 diseños, por supuesto espero en sus comentarios cuál de estos 4 diseños les gustó más sobre todo la combinación, las telas ahora quédense para ver los patrones vamos a comenzar con el top para el top tenemos 75 x 14 cm el vuelo que le vamos a colocar al top acá tenemos el modelo este vuelo, estas son las medidas los tirantes o los tiros los tenemos acá 31 x 5 cm de ancho para doblar realizar costura, luego voltear le vamos a colocar las elásticas de 1 cm x 53 cm en el total vamos a tener dos elásticas una para la parte de la cintura otra para la parte del cote para la falda tenemos dos bandas para la cintura de 9 x 51 cm cada una le vamos a colocar dos vuelos a la falda de 15 x 51 cm cada una tenemos dos bandas para la parte interna de la falda de 10.5 cm por 42 cm le vamos a colocar en la cinturita una elástica volvamos a realizar un hermoso proyecto se trata de un conjunto de dos piezas para niñas y es muy fácil y con poca tela lo podemos hacer vamos a trabajar con la cuarta parte recuerda la cuarta parte vamos a trazar una línea vertical y una horizontal y en el cruce de las dos líneas colocaremos un punto como base para colocar las medidas vamos a colocar un punto de este punto hacia adentro colocaremos 12 cm colocando un punto de primer punto hacia abajo bajaremos 26 cm colocando un punto en la línea vertical de este punto hacia adentro colocaremos 15 cm colocando un punto subimos 16 cm trazando línea uniendo los puntos este punto lo unimos con el que tenemos acá y esta línea vertical nos indica que es el doble de la tela tenemos entonces parte delantera y parte trasera totalmente iguales ya tiene centímetros de costura vamos a realizar el patrón de las mangas vamos a trazar una línea vertical aprovechando esta línea horizontal del cruce hacia adentro colocaremos un punto con 15 cm de distancia de este punto hacia abajo colocaremos 10 cm colocando un punto luego vamos a bajar colocando otro punto 6.5 cm de este punto que acabamos de colocar vamos a dejar un espacio de 9 cm para colocar un punto y unir este punto con el que tenemos acá esta será la sisa de la manga de este punto que tenemos acá vamos a bajar 15 cm cortamos un punto trazamos un líneo dentro de los puntos y este punto lo unimos con línea recta con el punto que tenemos acá podemos visualizar la mitad de la manga ambas mangas el doble de la tela es esta línea que tenemos acá tenemos entonces las mangas y el top vamos a realizar el patrón de la falda es muy fácil fíjate para la falda tenemos dos rectángulos de 22 cm por 50 cm de ancho le vamos a colocar en el orillo de vuelo de ruedo vuelo de 9 cm por 150 cm de largo de ancho para esta parte realzamos a la cintura le vamos a colocar una franja del mismo ancho de la cintura con 9 cm de ancho esto es para la cintura para hacerlo vamos a utilizar un pliego de papel y vamos a trazar como base una línea vertical y una línea horizontal para colocar las medidas de la cuarta parte luego de trazar las dos líneas vamos a colocar un punto acá en la parte superior junto en el cruce de las dos líneas de este punto hacia adentro colocaremos otro punto con 12 cm de distancia volvemos con el primer punto vamos a bajar ahora 26 cm colocamos un punto de este punto hacia adentro colocamos otro punto con 17 cm de distancia trazamos líneas uniendo los puntos de este punto subimos ahora 15 cm colocamos un punto unimos los puntos con líneas rectas este punto lo unimos con el que tenemos acá en la parte de arriba de esta manera obtenemos la cinta ya tiene ya el centímetro de costura vamos a colocar en esta línea vertical el doblez de la tela tenemos entonces parte delantera y parte trasera cortadas igualito vamos a colocarle las mangas para realizar la manga vamos a realizar una base una línea vertical aprovechando la línea horizontal para colocar un punto en la parte de arriba de este punto hacia adentro colocamos otro punto con 16 cm de distancia luego de colocar el punto bajamos ahora 16 cm trazamos línea uniendo los puntos del primer punto vamos a bajar 10 cm colocamos un punto de este punto bajamos 7.5 cm para colocar otro punto y dejar un espacio de 11 cm colocando un punto y trazando línea uniendo los puntos así esta será la sisa de la manga este punto lo unimos con línea recta con el punto que tenemos acá podemos visualizar la mitad de la manga de las dos mangas parte trasera y parte de la tira ya tenemos las mangas y tenemos el top le vamos a colocar unos tiros fíjate la cantidad que le vamos a colocar 25 x 12 cm de ancho a los tiros para realizar la falda acá está la falda tenemos dos franjas de 46 x 14 cm cada una luego le estaremos realizando otro corte de dos franjas de 46 x 7 cm cada una cuatro franjas de igual tamaño 53 x 12 cm de largo cada una para obviamente cortado tenemos tanto la falda como el top vamos a utilizar un pliego de papel color blanco vamos a trazar en este papel una línea vertical y una línea horizontal en la parte de arriba colocando un punto acá en el cruce de las dos líneas de este punto hacia adentro colocamos otro punto con 11 cm de distancia de este punto hacia abajo colocaremos 24 cm para colocar otro punto de este punto hacia adentro colocaremos 14 cm colocamos un punto y trazamos líneas uniendo los puntos de este punto hacia arriba colocaremos 14 cm colocamos un punto unimos los puntos con líneas rectas este punto lo unimos con líneas rectas también con el punto que tenemos aquí. Esta línea vertical nos indica que es el doble de la tela para ambas partes, parte trasera y parte delantera, cuarta parte. Colocaremos dos centímetros en la parte de ruedo, un centímetro por los laterales también en la sisa y escorre un centímetro para la costura. Vamos a colocarle a este preciso top unas mangas. Para hacer el patrón de las mangas trazamos una línea vertical aprovechando esta línea como base. Colocamos un punto acá en la parte de arriba. De este punto hacia adentro colocaremos 14 centímetros, colocamos otro punto. De este punto bajamos con líneas rectas colocando otro punto con 15.5 centímetros de distancia. Volvemos con el primer punto bajamos ahora 9 centímetros. Colocamos un punto del primer punto hacia abajo colocamos otro punto con 18 centímetros, dejamos un espacio de 5 centímetros cortando otro punto y trazando líneas viendo los puntos así. Este punto lo limo con el que tenemos acá. Esta línea horizontal nos indica que es el doble de la tela. Estas son las mangas para este precioso top. Para la falda es muy sencillo, poca tela, dos rectángulos de 50 por 17 de largo, cada uno son dos rectángulos, también son rectángulos como vuelo en la parte inferior. Este vuelo tiene una medida de 70 por 17.